La verdad que sí, muy contento de poder inaugurar estas dos obras importantes para el pueblo. Los 980 metros cuadrados de este gimnasio del Club Deportivo Hessler y el techo de la escuela secundaria también, así que muy contento, muy feliz. Con relación a este techo de la escuela secundaria, ¿hay una historia interesante de colaboraciones personales que fueron surgiendo a lo largo de muchos años? Sí, empieza hace 8 o 9 años un pedido del padre Bota a la familia Burrotti y bueno, con la condición de que después se le ponga el nombre de la esposa de Ana María Docio de Burrotti. Y bueno, y nosotros el 26 de julio de este año, para la fiesta del pueblo, vino de visita Carolina Piedra Buena con Victoria Tejeda y le planteamos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, y fue automática la gestión que hicimos con el Ministerio de Educación y a razón de 20 días nos visitó la Ministra, nos trajo la resolución y después la transferencia de dinero. Y bueno, este aporte de 425.000 pesos más las chapas y algunos hierros que había donado la familia Burrotti, en relación de 30 días pudimos concretar la obra. El padre Juan José, vos te estuve en la inauguración y siempre tiene palabras precisas. Digo, estamos contentos pero falta, como metiendo presión, como se dice popularmente. Sí, sí, sí. Así que bueno, esta primera etapa de techado de esta concreta, quedaría después los cerramientos norte y sur. Bueno, con el paso del tiempo seguramente lo vamos a ir haciendo. Y a su vez le cedimos en comodato a la escuela secundaria un material que estaba en la comuna, que lo había comprado la administración anterior, que es una bloquera hormigonera y vibrador para la construcción de adoquines y ladrillos en bloques. Entonces, se lo donamos a la cooperativa CEMSA, que es la cooperativa escolar mixta Santa Ana, para que ellos, los chicos, empiecen a elaborar esto y con esto también destinarlo para levantar paredes dentro de la institución. E insertarlos en el mundo laboral. E insertarnos en el mundo laboral.